¡Hola! ¿Qué tal familia? ¿Qué tal es el Renón de Slowbulus? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Hoy tenemos una partida y vamos a jugar a Breath of Fire. El primer Breath of Fire que es un RPG, sabéis que esta es una saga de juegos de rol de Capcom, que es un género que hombre sorprende un poco en Capcom porque no tenían... en la época en los 8 o los 16 bits no tenían experiencia en este tipo de géneros. Entonces bueno pues llama la atención un poco por eso. Es un juego de rol muy clásico. Ahora lo estemos viendo, explicaremos un poquito el sistema de combate, cómo se progrese y todo el tema. Y bueno, pues es un juego que por lo menos tiene la curiosidad esa. Yo creo que es un juego que al estar hecho por una compañía que no está tan habituada al género, pues tiene cositas distintas, ¿no? Se nota un poco. Y ahora pues como digo, iremos comentando. Es un juego que se llama un Super Nintendo y que luego se portó a Game Boy Advance pero esta es la versión de Super Nintendo y bueno pues por lo menos dentro de que es un juego clásico muy clásico, muy simple, quizás se podría decir incluso en lo que es el sistema de combate y demás. Pero claro, al ser Super Nintendo pues tiene unos gráficos que están muy bien, ¿no? Este es un juego que yo creo que por mecánicas encajaría más en la época de los 8 bits sería más en esa línea pero claro, gráficamente pues llama la atención por eso, porque es en Super Nintendo bueno, aquí nos habla un poco al principio de la historia del reino de los dragones había como un imperio como un reinado de los dragones entonces apareció una diosa que les ofreció como un trato y lo hizo para provocar una división, una pelea entre ellos. Entonces de ahí, de ese reino surgieron como dos bandos los dragones de la luz y los de la oscuridad que es un poco lo que nos está explicando aquí ¿vale? Es decir que el mal es el clan de los dragones oscuros esto lo que quieren es dominar el mundo ¿vale? Con todas las artimañas que puedan estos de los dragones oscuros quieren dominar el mundo entonces los dragones de la luz pues quieren mantener la paz ¿no? Ahí están precisamente y nada, pues eso es una historia muy clásica en el sentido de que los buenos son muy buenos y los malos son muy malos un sistema de combate muy tradicional por turnos además es turnos estrictos es decir, aquí no hay sistema de batalla activo ni nada por el estilo que ahora también lo iremos viendo y luego es un juego pues también que por eso digo que sería más en mecánicas parecería más un juego de rol de 8 bits porque es un juego de mucho combate es un juego en el cual hay mucho, mucho, mucho combate ¿vale? Bueno, ahí veis los dragones oscuros se pueden transformar ¿vale? esto de los dragones es porque pueden precisamente tener transformaciones en dragones ¿vale? aunque sean de aspecto humano pero el imperio y el reino de los dragones podían transformarse precisamente tanto en tanto los de la luz como los oscuros en dragones ¿vale? veis ahí por ejemplo estamos viendo ya que los gráficos molan bastante ¿no? así que bueno esta es la introducción ahora en cuanto se termine pues empezamos la partida y vamos explicando cosillas y usando poderes concedidos por una misteriosa diosa tratan de conquistar el mundo luego hay una historia también con la con la diosa ¿no? que la dejaron encerrada esto no me acuerdo muy bien esto lo veremos ahora no sé si llegaremos hasta ahí pero como que la dejaron encerrada y entonces pues los dragones oscuros lo que vienen es liberarla y los otros evitar que la resuciten juego también que tiene muy buena música una muy buena banda sonora eso sí que es cierto que hay que decirlo ya digo que a nivel técnico pues está muy bien ¿no? o sea a nivel gráficos y sonidos y tal pues está muy muy bien y son las intros estas pues típicas de de los juegos de los 16 bits ¿no? que molaban un montón y de estas salas que creo que además no hemos comentado nada es una sala que además ya no no ha tenido continuidad el último fue el 5 en Play 2 y ya desde entonces no ha habido ninguna cosilla más y hombre sería una sorpresa que algún día Capcom retome esto ¿no? pero molaría mucho creo yo siempre todo lo que sea la industria actual RPGs yo creo que siempre es bienvenido ¿no? lo único que pasa es que muchas veces yo creo que las compañías tienen un poco el miedo de que es un género que se quedó muy en la época ¿no? un género muy clásico pero yo creo que también hay que tener en cuenta que es un género que tiene un grupo de seguidores muy concreto es decir a quien le gustan los RPGs le da lo mismo que en pleno 2021 te saquen un juego de combate por turnos ¿sabéis lo que os quiero decir? a quien le gusta el género no le importa ¿vale? esta traducción por ciento es de traducciones vegetal que lo habréis visto por ahí es una traducción que tiene varios años ya y está en español ¿vale? vamos a hacer aquí una nueva partida le da el texto normal sí vale perfecto comenzar vamos allá despierta guerrero necesitamos el poder del dragón lo que si iremos es pasando rápido los textos ¿vale? despierta rápido vale empezamos durmiendo la mona que esto es muy habitual pero lo que pasa es que durmiendo la mona rodeados de fuego ¿eh? esto es una variante vale aquí ya podemos movernos a medida mi imagen apenas puede apagar un simple fuego aquí la la abuela esta no sé si es una abuela o es un abuelo creo que es una abuela estamos a salvo que ha causado el fuego están aquí invadiéndonos los dragones oscuros la magia de esma retendrá el fuego mientras huimos vale vamos a ver aquí también Saras nuestra esperanza su magia nos salvará los dragones oscuros nos tienen rodeados conspira contra los demás Zog su rey pretende conquistar el mundo y somos su primer objetivo claro somos los dragones de la luz obviamente ¿por qué querrás Zogli mirarnos? nos teme no sabe que perdimos el poder del dragón somos demasiado débiles su ejército lo bastará nuestro grupo esta es la la chica está del pelo azul que es la que está abajo hablando es la que la que dice que usará su magia dice Sara que es algo que debe hacer ella sola le convierte en piedra le convierte en piedra para que el fuego no le afecte recuerda nuestra misión como dragones de luz esto es que representa lo que es el pueblo por así decirlo los descendientes de los dragones de luz han perdido el poder pero el protagonista que somos nosotros obviamente todavía conserva esa esencia ¿no? entonces aquí nos convierte a todos en piedra para protegernos del fuego veis ya que dice sé fuerte algún día traerás paz al mundo exactamente intentaré traer a los dragones oscuros tiene el poder del dragón atrapamos a un dragón de luz vale ahí está su comandante que es el rubial es este jade mis órdenes eran eliminar a los dragones de luz yo siempre cumplo mis órdenes ahí está lanzando como unos hechizos y se han acojonado obviamente introducción larga la que tiene el juego pasa que este este en poder está muy por encima no te dejaré interferir en el plan de shock nada personal os detendremos pero no no le da vale he dicho tenemos las llaves de la diosa eso es eres bastante buena que pena que no estés de nuestro lado lo de las llaves de la diosa es para liberarla que es lo que os decía que haréis con la diosa tir no puedes tener muerte ahí ha lanzado un fuego devastador pero este este le da igual este le da lo mismo es eso todo tu poder dice cuando el clan del dragón estaba en su máximo apogeo la diosa del deseo apareció la diosa tir concedía deseos los dragones lucharon esto es lo que os comentaba el clan del dragón estaba el reino este el imperio estaba en su máximo apogeo la diosa aparece y si la diosa tir concedía deseos los dragones lucharon entre sí por su poder se pelearon hubo como una división entre los dragones por el poder de la diosa exacto tir disfrutaba viendo esta guerra y animaba a los dragones a seguir luchando cuando el mundo estaba al borde de la destrucción surgió un guerrero el guerrero venció a tir ayudado por sus amigos y la encerró usando 6 llaves esto es lo que os comentaba que no sabía exactamente cuantas eran eso es las llaves de la diosa fueron dispersadas y escondidas por el mundo cada llave se colocó en una parte del mundo los dragones de luz restablecieron el poder y así la paz vuelve a reinar ah pero luego llegaron estos vale estos ahora pierden ya el estado de piedra han sobrevivido al fuego Sara nos ha salvado perdimos el poder del dragón no podemos hacer nada pero nosotros si mantenemos el héroe si que mantiene ese poder el guerrero del dragón es solo un mito debemos huir supongo que es inútil intentar detenerte slow nos dan un cofrecito vale ahora coger esto vale 300 piezas de oro vuelve si necesitas descansar suerte guerrero vale y ya está este es el inicio del juego vale aquí veis que está todo destruido aunque queda por aquí alguna estructura todavía en pie vale vamos a mirar esto a ver que tiene esta gente vamos a ver las primeras tiendas del juego vale de momento aquí no vamos a comprar nada lo que si compraremos es alguna cosita de alguna curación si esto compraremos aquí compramos 5 por ejemplo 5 hierbas también puedes comprar el pack de 9 que te hacen un ahorro magnífico un ahorro del 0% o sea si te compras 9 hierbas individualmente te cuestan 9 hierbas individualmente te cuestan 81 si te compras el pack de 9 te cuestan 81 también en fin esto realmente no podría haber puesto 80 para redondear nada nada precio completo vamos a comprar también algún antídoto ya está vamos a comprar esto simplemente el resto me lo guardo vale que más estos puntos son para aquí donde están las cabezas de dragón esto es para guardar partida en estos sitios soy el dios dragón yo protejo a los héroes y salvo a nuestra partida vale así que vámonos de aquí entonces vamos a ir explicando un poco es un de estos juegos en los cuales es muy clásico también en eso los combates ocurren aleatoriamente vale o sea veis aquí estábamos caminando y nos salta un combate y luego aquí tenemos en el inventario lo más o sea en el inventario perdón en el menú de combate lo más importante es esto de aquí que serían los comandos vale aquí puedes atacar defender hechizo y objeto vale si le das por ejemplo objeto si estamos apurados en un momento dado pues podemos tomarnos una hierba un antídoto o lo que sea hechizo que de momento no tenemos hechizos vale defensa que hace que el daño se reduzca notablemente vale entonces vamos a atacar luego esto de aquí bueno aquí botón de huir obviamente y esto de aquí sería el botón de batalla automática esto es para que la máquina pelee por nosotros yo que sé si queréis comeros un bocadillo mientras veis la partida pues le dais a esto coméis el bocadillo y la máquina lucha por vosotros no me parece recomendable porque normalmente la inteligencia de la CPU en los juegos de rol que te permiten batalla automática es bastante lamentable en prácticamente todos y este no es una excepción vale y luego aquí por ejemplo pues esto sería luego para cambiar posiciones y tal cuando tengamos más personajes en el grupo vale podemos mover de posición a los personajes pero de momento vamos a atacar simplemente entonces no es sistema de batalla activo es decir no es que a los personajes o a los enemigos se les rellene la barrita de ataque y ya nos pueden atacar yo aquí ahora puedo estar media hora hasta que me decida vale y digo bueno pues mira pues quiero atacar ataco a este digamos que el juego va por turnos estrictamente vale ataca a ellos porque tienen más velocidad lleva la iniciativa pero ahora ya me toca a mi vale este está fuera vamos a tomarnos si queremos por ejemplo como estamos apuradillos y tal ahora al principio bueno pues nos tomamos una hierba vale restauramos la vida y ahora ya a por él ataque ataque o sea que es muy clásico en eso lo veo en ese sentido un muy buen juego para introducirse en el género en los RPGs porque por ejemplo empezar un la gente que no está acostumbrada a los juegos de rol empezar por un juego que por ejemplo tenga sistema de batalla activo es un problema porque tienes un poco siempre la prisa de que tienes que tomar decisiones un poco con la prisa encima ¿no? o sea no tienes tiempo para ir poco a poco asimilando la información ¿sabéis lo que os digo? ahí eliminamos a otro vale sumos a nivel 2 aumentan ahí varios atributos vamos a echar un vistazo por aquí vale tenemos un poblado nuevo más combates vale está fuera de golpe ese también luego es un juego que mola mucho porque tiene como una especie de ciclo día-noche no sé si esto se va a notar aquí vamos a caminar un poquito a ver si veis como se va oscureciendo y determinados eventos en el juego ocurren solamente en la hora del día correcta entonces esto mola mucho esto sí que es cierto que es algo muy interesante para un RPG clasicote entre comillas como es este vamos a caminar un poquito a ver si podemos apreciar esto vale ahora por ejemplo creo que es de noche es que creo que cuando salen los animales es de noche aunque no se aprecie mucho creo recordar creo recordar que sí que cambiaba más el vale estamos bastante tocados mataremos a este nos tomamos una potión esta recuperamos no estoy seguro de esto que acabo de decir ahora yo creo recordar que sí que cambiaba aquí el color de la pantalla como que se notaba en vale aquí tenemos otro poblado allí tenemos también uno bueno ya está vamos a hacer este combate nos vamos a meter en el siguiente poblado y es un juego en el que hay que decir que ya lo estáis viendo que hay mucho mucho combate o sea hay muchos juegos que tienen esto que tienen muchísimos combates los dragones oscuros han conquistado Nanai nos invadieron ahora controlan Nanai salimos de un peligro para caer en otro unos monstruos invadieron el castillo vale es donde primero vamos a ir entonces debemos luchar vale aquí tenemos para guardar vamos a guardar ahí que no cuesta nada vale aquí no sé si hay alguna tienda parece que no aquí parece que no hay ninguna tienda vale bueno que vamos a hacer con los monstruos vale bueno aquí ya vamos a tener entonces la primera mazmorra del juego vamos a meternos aquí aquí esto de momento obviamente no se puede mover ni romperse ni nada así que vamos a ir avanzando uy madre mía genios cuidado que este pega duro cuidadito un punto de vida punto de vida genios estos están ya más durillos quizá habría que haber farmeado un poco más fuera que esto también es típico ahora subimos de todas maneras de nivel vale 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 eso es importante estaríamos a punto de subir de nivel de hecho con este combate lo hemos conseguido porque en estos juegos también muchas veces al principio es interesante un poco hacer el grinding no el farmeo de niveles aquí me parece que recuperas si aquí recuperamos puntos de vida como estamos vamos a ver un poquito si queréis el inventario vale ahí tenemos un inventario un menú de pausa muy básico vale aquí tenemos las estadísticas del héroe y aquí un poco pues en fin bueno tenemos hechizos que también se podrían utilizar desde aquí y lo interesante tenemos los objetos nos quedan dos hierbas y el equipo vale tenemos ahí las estadísticas detalladas del personaje vale ataque defensa agilidad magia inteligencia suerte y luego las armas vale las armas el escudo el casco vale y los objetos opcionales vamos a avanzar un poquito por aquí está muerto vamos a ir mirando todo bien si quizás estemos un poquito bajos de nivel no lo sé porque tampoco tenemos muchas muchas hierbas nos quedan solamente dos nos quedan solamente dos hierbas genios o sea que tenemos 14 puntos de vida ah bueno lo que pasa es que aquí podemos recuperar si ves esto por ejemplo sería una zona de farmeo ¿por qué? pues porque recupero los puntos de vida en el agua yo podría estar aquí ahora dando vueltas por el pasillo me enfrento ahora a este sin gastar pociones me refiero y me haga el daño que me haga lo que hago es que recupero vida vale ahora aquí digo ahora me voy aquí unas vueltas como es aleatorio cada cierto número de pasos te aparece un combate bueno pues ahora lucho contra estos así es como se así es como se uy veneno vale cuidado que estos se envenenan entonces vale entonces lo que vamos a hacer subimos de nivel nivel 4 ya perfecto esto vale pues entonces lo que vamos a hacer aquí rápidamente nos vamos a tomar un antídoto que compré 3 me lo tomo desaparece el efecto del veneno y aquí ahora recuperamos vida y andando vale yo veo una escalera ahí arriba la estoy viendo sí por aquí está esto cerrado obviamente van mejorando nuestros atributos ¿no? en ataque en defensa en todo ¿no? fijaos como mola el sonido que cuando pisas aquí esto las calaveras se escucha el efecto de sonido bueno vamos a por este como he visto hay arriba una escalera así que vamos a ir allí vale fuera vale ahí tenemos unos cofres vamos a ver que hay aquí vale eso es creo que eso es una espada como pone es no sé si se refiere a espada o a escudo vamos a averiguarlo sí una espada vale perdemos un poco de agilidad pero ganamos 7 puntos de ataque entonces nos cunde bastante vale no sé si hay algo pues cuidado que este nos ha hecho antes bastante daño este tío lo ha matado de una ahora pero este hacía daño vale ahí no tenemos nada aquí tenemos otros dos cofres hierba nos viene muy bien y guante vamos a equipar el guante vale el lugar del escudo de madera bien perdemos no no perdemos nada ganamos un punto de agilidad y ganamos 3 en defensa perfecto eso perfecto de una bien ya digo lo veo un RPG muy bueno para empezar porque como veis es básico es todo muy sencillo de comprender y vamos yo creo que yo creo que es un buen juego porque no es no es lo típico de un sistema de combate complejo que tenga que estar muy atento a determinados detalles no o sea aquí ya estáis viendo que esto es bastante directo todo vale por ahí hay algo no esta creo que es la parte inicial vale a ver aquí que tenemos unos cofrecitos no para vale y una hierba y una hierba a ver que es esto que hemos cogido vale esto es para para armadura esta es la armadura vale perdemos agilidad pero ganamos defensa perdemos bastante agilidad de hecho perdemos bastante agilidad 3 puntos y un punto de defensa mágica pero bueno maxeamos la defensa física vale no lo he matado de una aquí como estamos de vida vale 19 puntos estamos a mitad más o menos ahí no hay nada aquí hay otros dos cofres hierba otra vez y visor supongo que era para el casco no ahí está perdemos otro punto más de agilidad pero ganamos otros cuatro en defensa física bueno fuera vale como veis estamos esta sería esa ha sido la entrada por ahí hemos entrado pero estaríamos como haciendo todo el camino alrededor para poder para poder progresar vale subimos a nivel 5 como estamos 16 puntos de vida vale ahí tenemos otro cofre vale recuperamos todos los puntos de vida nos dan un antídoto aquí hay otro cofre vale hemos perdido hemos perdido los puntos de acción hemos activado una trampa que nos ha quitado los puntos de acción veis que pone 0 de 14 tampoco pasa nada porque al fin y al cabo ahora mismo que estamos en el inicio tampoco eso va a ser muy importante vale cuidado vale y esto es un jefe si esto es un jefe genios esto es un jefe buena musiquita buena musiquita vamos allá a ver vale nos hace un ataque el jefe está duro fíjate que no le he quitado casi nada va quita bastante este uff quita muy duro aquí obviamente ahora va a haber que perder un turno en curar además ataca el antes que nosotros cuidado con ese detalle tiene más velocidad de ataque el que nosotros vale bueno vamos a ir vigilando entonces la vida sobre todo de no arriesgarnos mucho porque vale vale lo tenemos a mitad de vida ya aquí por ejemplo yo creo que en este turno voy a meter vida porque hay que tener en cuenta eso que él ataca primero siempre eso es buen golpe eso ha sido un crítico eso ha sido un crítico genio acabas de comer crítico buen golpe yo creo que puedo ir ¿no? rana no se inmuta yo creo que a este le falta un golpe ahí está perfecto subes tome tu poder guerrero 500 de experiencia genio es increíble si si es que esto aquí vamos a subir ahora unos cuantos niveles si 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 subimos a nivel 7 el mal se disipa y el aire fresco entra por las ventanas nos hemos quedado con 22 puntitos de vida hierba 150 piezas de oro vale salimos de aquí bueno pues ya está pues hemos derrotado al primer jefe del juego no era muy complicado la verdad lo único que había que controlar un poquito era el tema de la vida y poco más pero vamos son juegos que están plantados un poco para ir metiéndote poco a poco en la en la película o sea que sobre todo por lo que me parece más recomendable es porque el sistema de combate es muy directo hay pocas cosas que tener en cuenta vale simplemente es ataque o defensa o un objeto y tal no interviene el factor tiempo el tiempo real no es un factor es turnos estrictamente y luego lo que lo que son las mecánicas del juego pues son fáciles de entender o sea no hay mucha no hay mucha historia ¿no? luego los juegos partiendo de que las mecánicas sean sencillas pueden ser más fáciles o más difíciles pero me refiero a eso que las mecánicas son simples buenos gráficos buena música vale pues salimos de aquí venciste a los monstruos eres un héroe ese señal me es muy familiar tenemos el poder de los dragones genial los dragones oscuros tienen el control sísmico hay un pasadizo bajo nanay busca allí el control sísmico detén estos terremotos entra en nanay por la noche mientras el enemigo duerme veis pues esto por ejemplo es lo que os decía fíjate aquí nos están especificando dice entra en nanay por la noche específicamente por la noche mientras el enemigo duerme ahí está control sísmico provoca terremotos bueno aquí ya estamos ¿no? uy gracias genio te lo agradezco eres muy valiente gracias aquí vamos a guardar obviamente nada bueno seguiremos en un minutito más y ya está pero bueno ya veis que es un rpg está bien a mí estos juegos siempre siempre me van a gustar o sea siempre siempre van a parecer además muy recomendables o sea es que es así vale hay una ciudad no sé si es esa la que habrá que ir supongo que sí vamos a avanzar un poquito veis ahora sí veis cómo ha oscurecido ahí os habéis dado cuenta cómo ha cambiado el color eso es a lo que me refiero es que antes creo que no se notaba tanto estamos subiditos de nivel estamos en nivel 7 o sea que encima el monstruo no te da una hierba gracias combates al azar 3 de golpe pero estos son blanditos o también a veces cuando nos atacan existe la probabilidad de que hagamos counter en este juego ¿vale? existe una probabilidad de counter que obviamente cuando hacemos counter atacamos al enemigo y no estamos gastando el turno propio ¿vale? si no no sería counter obviamente vale fíjate cómo cómo va oscureciendo ¿eh? se nota muchísimo ahora ¿vale? vale por aquí no hay nada tiene que ser por arriba y luego bueno pues esta saga tuvo una segunda parte en Super Nintendo como ya sabréis también o sea Breath of Fire 1 y 2 salieron en Super el 2 es un poco más de lo mismo de este pero mira pero más pulido creo yo yo creo que el 2 es más interesante creo que el 2 es mejor juego que este o sea es un poco la misma idea pero tiene cositas que pulen mucho todo lo que son las mecánicas del 1 y luego ya el 3 y el 4 salieron en Playstation 1 ¿vale? Breath of Fire 3 y 4 y el 5 que cambió completamente las mecánicas y salió en Playstation 2 ¿vale? ¿aquí podemos ir ya? no ahí no nos dejáis todavía y ya está y ese fue el último ya no ha habido más o sea que digo que es una saga que bueno lleva 20 años aparcada no tiene pinta de que Capcom tenga absolutamente ninguna intención de retomar esto en algún punto mira que ha habido sagas a lo largo de la historia y muchas veces eso que hay algunas que se quedan completamente aparcadas y vale esto de aquí eso de momento no podemos hacer nada ahí falla el ataque que también puede ocurrir si también hay como una especie de evasión en el juego ahora está como amaneciendo lo malo es que nos han dicho que había que entrar por la noche o sea que puede ocurrir tiene la pinta de que como no lleguen yo creo que ya no llegamos vale ya es de día claramente sí claramente de día mucho combate como veis el combate vamos el 80% del vídeo están siendo combates vale ganamos un poquito de experiencia vale aquí es de día entonces hay que hay que volver atrás eh sí esto bueno por lo menos subimos un poquito de nivel obviamente aunque esto esto de las gelatinas casi no nos da experiencia tampoco eh vale es por aquí estamos ya casi al lado este está fuera fíjate la diferencia ahora con el principio como se nota la diferencia de niveles vale ahora iba atardeciendo no se puede pasar vale aquí nos habían dicho que había que entrar de noche entonces ¿qué es lo que pasa aquí? pues aquí habrá que hacer un poco de tiempo porque ese evento de esta misión solamente se puede hacer de noche vamos a hacerlo antes de cerrar el vídeo para que lo veáis a ver si se hace ya de noche podemos demostrar lo que estábamos comentando nada por la curiosidad porque de todas maneras tampoco tampoco tiene mucho misterio pero bueno nos dan una hierbecita por ahí a ver ¿qué es esto? vale ahora se está ahora se está ahora se está oscureciendo ahí está ahí está ahí está ahí oscurece ahí oscurece ahí oscurece vale yo creo que ya es de noche ha fallado la huida vamos a pegar un espalzo que va a ser más rápido yo creo que ahora ya es de noche vamos a ver si ya nos lo da como bueno sí ya está ¿veis? ahora está este tío durmiendo durmiendo la mona porque ya es de noche ya puede entrar qué maravilla pues ya está bueno como curiosidad y porque lo pudierais ver que es una cosita que tiene también este juego ¿vale? así que ya está familia bueno ahora lo dejamos aquí una partidita este Breath of Fire sabéis que de vez en cuando pues nos gusta traer por aquí por el canal alguna partida de juegos de rol y de esta saga nunca habíamos tenido nada creo yo por aquí por el canal alguna vez hemos mencionado algo eso sí pero en plan partida nunca habíamos tenido ninguna cosa así que digo mira pues echemos una partidita este Breath of Fire al primero y a ver si a la gente le gusta y también un poco como recomendación para muchos de de esos que a veces a lo mejor decís hostia pues para meterme dentro del género de los RPGs y tal alguno que no sea muy complicado pues esta es una buena opción creo yo ¿vale? además si lo descargáis con el parche o sea si lo descargáis en español que es muy fácil encontrar por ahí la ROM en español pues lo metéis en la Raspberry o lo que sea si no tenéis el si no queréis meterlo en un cartucho Flash en la super original y podéis jugarlo en español sin problema ¿vale? así que hasta luego un abrazo cuidarse mucho que vayan el fin de semana hasta luego